¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo bloquear un número de teléfono en Cubot X18. Para eso abrimos marcador y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos y pulsamos ajustes. Aquí pulsamos bloqueo de llamadas, la penúltima opción y pulsamos añadir un número, aquí podemos introducir un número, pulsamos bloquear y ya está, el número ya figura en tu lista negra. Para quitarlo de aquí hay que simplemente pulsar aquí y confirmar, desbloquear y ya está, como ves el número, ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!